Por cierto, por delante Pablo Páez, Gabi y Xavi Simons. Punta de ataque para Alex Gina. Ese balón largo acaba rechazando Manel Beneite, el ex del club de fútbol Damm. Está jugando también contra sus excompañeros para los que creció en la masía. La Barça que tiene el control del esférico. Lido Santana ha tenido la oportunidad también de probar este testeo que ha tenido en la Mediterránea International Cup. Gabi, ahí está Pablo Páez. Díaz que busca a un compañero al interior del área. Ahí estaba Mamadusa y Dubá, Ligna con Acre, que ha entrado al terreno del juego. Ojo Pablo Páez, Gabi, envía a Gabi, el disparo se va arriba. La tuvo Gabi, el andaluz. Sube con el balón, ahí está Chus Alba. Pase por detrás de Pulido Santana, que le cae a Gabi. Jugaba ya en corto. Movimiento para Gabi. Gabi. Jugando ya en corto, recibe de nuevo Gabi. Va a buscar el centro, el remate que va afuera. Remató Gabi en el interior del área. Cadete, Fútbol Club Barcelona, la tanda de penaltis. Ahí reciben de Roger Turren. El Fútbol Club Barcelona. Hasta la próxima. Muy buenos días.